Representantes de Izquierda Unida han ofrecido una rueda de prensa donde han tratado diferentes temas. Joaquín Arias exponía el punto de vista de su formación sobre los últimos acontecimientos políticos en cuanto al tema de la lucha por las libertades y los derechos civiles adquiridos durante los últimos años de democracia. Además, les preocupa mucho la situación que se está dando ahora, donde el franquismo sociológico empieza a dar la cara y ahí van a estar dispuestos con todos los demócratas en defensa de no dar un paso atrás. Tema de pensiones, como habéis visto, nosotros hemos votado a favor de la subida, vamos, que es propuesta nuestra, de los 900 euros del salario mínimo, el tema de las pensiones con el tema del IPC, el tema de la vivienda, visteis que ayer o antes de ayer en el Congreso nos plantamos con el tema de los alquileres y seguro que va a haber acuerdo en eso con el Partido Socialista y todo lo que tiene que ver con el empleo. Maribel Ramos, concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de nuestra localidad, advertía que ni un paso atrás ante la involución en la violencia de género. Desde Izquierda Unida, concretamente desde el área de la mujer, manifestamos o queremos que quede muy claro nuestro rechazo más absoluto a las políticas machistas de la extrema derecha. Que las mujeres de toda España sepan que Izquierda Unida está con nosotras, que sepamos todas las mujeres que Izquierda Unida está con nosotras, para velar, promover y defender la ley de violencia de género. Porque evidentemente, aunque lo quieran invisibilizar y ocultar las políticas de la derecha, este problema está latente y es un problema social, es una lacra social y sigue siéndolo, es muy evidente. Por lo tanto, necesitamos y vamos a defender en todo momento un impulso político y una dotación económica presupuestaria adecuada. La concejala de Izquierda Unida afirmaba que es prioritario e imprescindible mantener la unidad social de las mujeres y los hombres en todas las edades, mantener, potenciar y mejorar lo que tanto ha costado conseguir para tratar de erradicar la violencia machista. Es el momento de afianzar y apostar, si cabe más fuerte todavía, por las políticas de protección hacia las mujeres en todos los ámbitos. Y alzar la voz más fuerte, porque precisamente estas políticas de derecha y de ultraderecha nos están vendiendo que vamos por un camino equivocado y que el feminismo es discriminatorio, etcétera, etcétera. Con lo cual, ante ello, alcemos la voz. Hay propuestas que pretenden invisibilizar las agresiones y asesinatos que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, explicaba Maribel Ramos. Desde Izquierda Unida denunciamos que la derecha utilice esta violencia de género como una instrumentalización de la causa y de los asesinatos o el maltrato hacia las mujeres. Quienes representan a la ciudadanía tienen que tener siempre la responsabilidad de proteger a las mujeres de todo tipo de violencia y, por supuesto, antes de llegar a ser asesinadas. No es cuestión de bandos, porque no lo es. No es cuestión de una parte de la sociedad, que tampoco. Es cuestión y responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto. En cuanto a las próximas elecciones municipales, explicaron que cuentan ya con su programa electoral y la lista de candidatos preparados y, si se llega a acuerdos, estará bien y, si no, irán adelante como sea.